¿Qué es el tsunami técnico? ¿Me podéis oír? ¿Me podéis oír, verdad? Hoy vamos a tratar el tema sobre si realmente se fue a la Luna o no. Hay muchos interrogantes, muchos problemas que subyacen en cualquier lógica. Incluso la agencia espacial rusa quiere hacer una investigación si realmente los americanos fueron a la Luna. Sí, así es. Si quieres, coméntalo tú, Artur, un poquito qué es lo que están diciendo los rusos. Bueno, mira, José Luis, me corregirás en todo caso si ves que me equivoco, ¿no? Los rusos están diciendo que no son muy amables sobre si los americanos llegan a la Luna. Y tal y como decía yo al principio de la misión, pues apuntaba francamente que yo no soy un defensor ni un detractor de que los americanos llegaran a la Luna. Yo simplemente observo todas las pruebas sobre la mesa y al final llega la conclusión de que poniendo todas las pruebas y todos los elementos sobre la mesa existen unas dudas más que razonables para decir o afirmar rotundamente que el hombre llegó a la Luna. Yo tengo serias dudas. Y de hecho, José Luis, si te parece bien, tú ahondarás mucho más en esta cuestión. Recientemente, en diversos medios de comunicación, los rusos también van en esta dirección. Y han expresado franca y sinceramente. Incluso creo que van a establecer una comisión para investigar esta cuestión, creo. Bueno, pues sí, efectivamente. Los rusos, concretamente ha sido Dmitry Rogozin, que no es ni más ni menos que el director general de Roskomos, que es, digamos, la agencia espacial rusa. Si los rusos están teniendo o poniendo encima de la mesa una duda razonable, nos podemos imaginar o podemos pensar que todas aquellas cuestiones de las que hemos tanto hablado en tantos vídeos parece ser que están empezando a tener ya o formarse de una manera clara y nítida. Los rusos parece ser que incluso tienen previsto enviar algo allí para confirmar si efectivamente el Apolo estuvo o no estuvo en... O sea, el Apolo, el Eagle aterrizó o no aterrizó en la superficie de la Luna. Como ya digo, son las más altas distancias. Luego hay una serie de pruebas adicionales que parecen demostrar o parecen indicar que efectivamente llegar a la Luna es mucho más complejo y un tanto más imposible de lo que se pueda pensar. Yo os voy a poner... Ya lo he hablado en algunas ocasiones, pero os voy a poner un ejemplo. Mirad. La planta nuclear de Fukushima... ¿Os acordáis de Fukushima, no? Fukushima, cuando tuvo ese problema con el tsunami y el terremoto en Japón, bueno, pues se rompe uno de los reactores o las fundas de uno de los reactores y libera un montón de radiación, pero la cantidad de radiación que libera es enorme. De hecho, en el pico más alto libera 400 milisieverts. Es una medida de radiación, ¿eh? 400 milisieverts. Os cuento que en el año 1959 fue publicado por la revista Science Fic American, una revista al más alto nivel científica que hoy en día incluso sigue publicando. Año 1959. Una publicación o un artículo escrito ni más ni menos que por Van Halen. Van Halen. Ya empezará a sonar este nombre, ¿no? Van Halen. Bueno. Yo tengo el artículo. O sea, lo puedo poner públicamente de que eso es real. Entonces, ¿qué es lo que exactamente dice en ese artículo? Dice que con el Explorer 4, que fue enviado y utilizado por Van Halen para detectar los picos de radiación que había en las diferentes bandas de radiación de la Tierra, descubren que hay picos que llegan de 10 a 100 roentges. De 100 es otra medida similar a los milisieverts que indica el número de radiación. Cuenta que esos picos de entre 10 y 100 roentges equivalen a 1000 milisieverts. Si en la planta de Fukushima se producen en su pico más alto 400 milisieverts de radiación y en las bandas de Van Halen hay 1000 milisieverts, ya me contaréis qué posibilidades tiene el ser humano de atravesarlas. Pero hoy más, porque son 2,5 veces más la radiación. 1000 milisieverts, según la ciencia, esto está sacado de artículos científicos, pueden producir vómitos, mareos, náuseas, pero no la muerte. Y eso en una brevísima exposición. ¿Sabéis cuántas horas estuvieron expuestos en el Apolo 11, concretamente allí, en las bandas de Van Halen? Pues cerca de 30 horas. Entonces, díganme ustedes y esos señores, ni tuvieron mareos, ni vómitos, ni ningún tipo de señal que pareciese indicar que hubieran tenido algún malestar, ¿cómo es posible que estuvieran 30 horas dentro de una radiación dos veces y media superior a la de Fukushima? Eso es un ejemplo. Y ya permitidme, porque os voy a contar algo que todavía es más sangrante, si cabe. Más sangrante, veréis. Resulta que los alemanes han recibido un encargo, un encargo de hacer lo que ellos denominan, ellos lo llaman así, se llama el experimento fantasma. Y es que han hecho un maniquí, han construido un maniquí, con todas las características del ser humano y las distintas densidades de la estructura interna del ser humano, para probarlo en la nave Orion, que irá al espacio profundo, en la que se intentará descubrir la cantidad de radiación absorbida por cada uno de los elementos del cuerpo. Quiero decir, si tanta preocupación tienen con la famosa nave Orion que quieren mandar en el año 2023 con seres humanos a la Luna, a orbitar, no aterrizar, a orbitar a la Luna, la gran pregunta es, ¿por qué en 1969, 54 años antes, lo pudieron hacer y hoy en día? En resumidas cuentas, yo os pongo esta pregunta en el aire, ¿por qué hoy en día no podemos hacer algo que se hizo hace 54 años? Que quizás sea lo que se estén preguntando los rusos, ¿eh? ¡Ojo! Oye, yo voy a agregar más. De hecho, hay cosas que no cuadran, ¿no? Por ejemplo, el Eagle cuando se puso sobre la superficie lunar, hay un dato que deja perplejo. En aquella atmósfera, en aquella gravedad, la nube de polvo que debería generar para su desaceleración, tendría que haber causado una nube que hubiese durado quizás semanas allí flotando. Y curiosamente, no hay nada de nada de polvo. Por ejemplo, esto es un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención. Pues sí, sí, sí. Además, es que imaginad el cráter que tenía que haber formado el Eagle en la parte inferior y es que si veis las imágenes no hay cráter ninguno. O sea, es que es como que lo hubieran dejado ahí con una grúa, directamente, vamos. Ahí, además es que, fijaos, vamos a atender a la lógica. Oiga, por favor, las grabaciones originales se han perdido para siempre. Fueron borradas por NASA. Las grabaciones originales del Apolo 11, históricas, fueron borradas por NASA diciendo que se habían quedado sin cintas y tuvieron que reutilizar las del Apolo 11. O sea, esa es la excusa que dijo NASA para borrar aquellas grabaciones. Los registros de telemetría han desaparecido. Todos los registros de telemetría, que son lo que, digamos, se graba una especie de caja negra. Las rocas lunares que trajeron de la Luna, muchas de ellas son falsas. Si es que en Holanda estaba expuesta una roca lunar, que la han retirado, porque han descubierto que era una falsificación, que era una roca magmática. Roca que había en Holanda, en un museo en Holanda, que fue entregada por los astronautas y el cónsul de Estados Unidos en Holanda, cuando el hombre llegó a la Luna, que hicieron una gira a nivel mundial en plan de buena voluntad, pues entregan una roca lunar a Holanda y a todos los países. Y hoy en día analizaron que esa roca no era de la Luna, era una roca de origen magmático de la Tierra. Y la retiraron. Y hay artículos que hablan de esto. ¿Por qué estaban entregando rocas falsas? A lo mejor es porque no llegaron. ¿O por qué hay decenas de filmaciones que indican que hay muchas dudas? Si es que, ¿sabéis cómo grababan ese aterrizaje? Ponían una cámara apuntando a un monitor. Una cámara de televisión a un monitor. Por eso se ven tan mal. Porque nunca emitieron de manera directa las grabaciones. ¿Cómo le iban a permitir si todo era un show? Está claro, José Luis. No sé si lo habéis. Sí, sí, te oigo perfectamente. Vale, pues hay una cuestión que a mí me preocupa también en esta dirección y bastante. Los rusos, que hoy en día, recordemos que para situar a los astronautas de la ISS se están utilizando aún la Soyuz. Hoy en día, en el año 2018, los americanos están pagando, como si se tratara de un pasaje de avión, cuando quieren enviar, o los europeos, cuando quieren enviar a alguien a la ISS, pues pagan un pasaje de avión, ahora no recuerdo si son 80 millones de euros por cada pasaje, cada vez que quieren subir a un astronauta a la ISS. Hoy en día, aún se está usando la Soyuz. Es una cuestión sobre la cual quiero decidir porque, recordemos que estábamos usando tecnología rusa, porque la americana simple y llanamente no funciona para enviar a estos astronautas a la ISS. Y aparte de esta cuestión, tenemos que hacer mención de que los rusos fracasaron hasta en cuatro veces en sus intentos de llegar a la luna con cohetes que, vamos, se fulminaron, se destruyeron automáticamente. No llegaron a poder acometer su destino de llegar a la luna porque es que no aguantaba, porque la tecnología que tenían los rusos, recordemos, ¿no? Hoy, paradójicamente, en 2018, la única tecnología válida aún para subir a la gente a los astronautas a la ISS es la rusa. Entonces, ¿cómo te explicas tú que los rusos fracasen y los americanos en el primer intento lo logren? Pero es que hay un dato muy curioso. Hay un buen hombre. Hay un señor que se llama Bartolomeu Winfield Siebrel. Este señor es un director de cine y periodista. Y, ¿veis? Los oyentes de Mundo Desconocido y de Radio Valera, que son muy curiosos, pueden teclear el nombre de este señor en YouTube y van a encontrar un documental, un documental muy interesante que este señor, bueno, pues filmó. Este señor tuvo un encontronazo con Buzz Aldrin, ¿no? Este señor le tendió una trampa a Buzz Aldrin porque Buzz Aldrin no daba ningún tipo de entrevista, igual que ninguno de los astronautas que pisó la luna. Entonces, bueno, le medio engañó y le llevó un programa para hacerle una entrevista, un programa supuestamente para niños. Entonces, Buzz Aldrin se encuentra ahí a Bartolomeu Winfield con una Biblia. La escena está grabada y le dice a usted, ponga la mano en la Biblia y júreme a usted por la Biblia que usted subió o llegó a la luna. Buzz Aldrin le propinó un puñetazo terrible. Si uno observa las ruedas de prensa en las que participa Armstrong, siempre lo hace cabizbajo. No mira nunca a los ojos. Pues estuviera mintiendo. Uno tiene que analizar la morfopsicología, ¿no? Como dice nuestro buen amigo. Y hay otra cuestión que a mí me escama y me escama de una forma increíble. Los que pisaron la luna. Venga, vamos a hacer una pequeña lista. Armstrong, muerto con 82 años. Buzz Aldrin, vivo, 88. Conrad, murió con 69 de un accidente de moto. No murió de un cáncer o de alguna cosa extraña. Alan Bean, 86. Alan Shiffard, murió de 74 años. Edgar Mitchell, muerto, 85. David Scott, 86 años, vivo. Jim Irwin, 61 años. Este sí que murió de un infarto. John Young, 87. Charles Duke, vivo, 83. Eugene Thernan, muerto, 82. Harrison Smith, vivo, 83. Señores, ¿no creen ustedes que unos astronautas que han estado sometidos a unos niveles de radiación brutales, ¿no les parece a usted un poco raro que hayan sobrepasado todos la media de 82? Incluso alguno ha llegado a los 88 años. Vaya, que prácticamente todos son octogenarios. Exacto. Más que curioso. Arturas, ha aportado un dato bien curioso. ¿Verdad, José Luis? Luis, claro. Es que además, quiero decir, en estos momentos ya es insostenible. Solamente es sostenible mediáticamente. Mediáticamente. Pero es que si no hay datos de telemetría, si no hay absolutamente ningún dato en estos momentos... José Luis, perdona, acércate al teléfono. Sí, quería decir que en estos momentos es insostenible. O sea, es que no se puede sostener. Os diré algo. Mira, el ser humano, todas las hazañas que ha efectuado, siempre ha necesitado varios intentos. Varios intentos. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros llegamos a la Antártida, a llegar a la Antártida, pues hubo muchos muertos detrás, ¿eh? Mucha gente que murió hasta poder llegar al punto geográfico sur o más al sur del planeta. Hubo muchos muertos. Cuando se cruzó el océano Atlántico por primera vez en avión, hubo muchos que lo intentaron y aviones que cayeron. Cuando el ser humano llega al Everest o a la cima del Everest, hubo un montón de alpinistas que murieron antes de conseguirlo. Nunca se ha conseguido alguien algo a la primera. Bueno, sí, alguien vendrá y dirá, bueno, es que Colón llegó a la primera. Un momento, vamos a ver. ¿Está usted seguro que no hubo más intentos antes de Colón de llegar a América? ¿Está realmente seguro de ello? Porque quizás hubo más intentos. Y, sin embargo, en la hazaña más espectacular que el ser humano ha podido hacer a lo largo, ya no del siglo XX, de su propia historia, la hace a la primera sin ningún fallo y la repite seis veces. Bueno, sí, el Apolo XIII falló. Vale. Pero falló y lo recuperaron, ¿eh? Además fue un fallo terrible y, sin embargo, los trajeron para acá. Y los rusos, que en estos momentos tienen la mejor tecnología, como bien ha dicho Artur, ¿por qué nunca enviaron a un astronauta al espacio profundo? O sea, más allá o dentro de las bandas de Van Halen. ¿Por qué? Una gran pregunta. ¿Por qué? Porque quizás todo fue mediático. Hay otro dato que a mí me llama bastante, José Luis. Mira, cuando tú estás al frente de una organización como la NASA o tienes un cargo en el cual estás participando en el evento más importante de la historia de la humanidad, que es decir, poner un pie sobre la Luna. Cuando tú estás casi prácticamente liderando una cuestión como esta y estás al borde de conseguir poner ciertos números de personas en la superficie lunar, tú no dimites así como así. Y esto es lo que hizo James Webb. James Webb, el mayor oficial de la NASA, unos días antes, y yo creo que viendo todo el percal y viendo todo el montaje, este señor dimitió y además lo hizo sin dar ningún tipo de explicación. Exacto. Y hay una cuestión que tú decías antes, José Luis, que es muy interesante, porque el otro día escuchaba ciertas informaciones y es que el continente americano en realidad no lo descubrió Colón, sino que lo redescubrió Colón. Es decir, muchas personas, muchos historiadores ya están hablando de un redescubrimiento. Es decir, Colón ya redescubrió estas tierras porque ya habían habido otros exploradores que las habían visitado. Evidentemente, siempre, esto y eso estoy tirando con José Luis, con un solo intento no basta jamás. Recordemos que incluso los rusos, en su afán de la conquista espacial, tuvieron numerosos casos de fracaso. Y se dice incluso a los hermanos estos italianos llegaron a grabar, a captar las grabaciones de un astronauta rusa que estaba agonizando literalmente en un módulo que habían lanzado los rusos, que realmente en la red de la atmósfera terrestre se abrasó y se quemó vivo. Y esto está captado por los hermanos Cordiglia, creo, que recuerdo que se llamaban, los hermanos Cordiglia. Y estas grabaciones, tampoco no sé qué pasó con ellas, porque parece ser que ahí hubo una intervención de las autoridades americanas y estas grabaciones parece que se requisaron. Pero todas estas cuestiones son como que bastante sospechosas. Y tal y como apuntabas José Luis al principio, el hecho de que los rusos hayan abierto una comisión de investigación, a mí me crea más que una duda razonable de si el hombre llegó a la Luna o no. Y lo que me parece de juzgado de guardia es que regrabarán encima de unas cintas. Por favor, ¿cómo no van a tener esta gente cintas? Cuando se está diciendo que cada rover que enviaron a la Luna, me parece que el coste en la época, ya en la época, fue de 60 a 80 millones de dólares de cada máquina de estas. Y ahí había menos peso que lo que pesaría actualmente un pequeño todo terreno, un 4x4. Estábamos hablando de la misión del Apolo 11, ¿no? Hubo después otras misiones, según se nos dijo. El Apolo 12, el 13, como muy bien explicaba José Luis, sucedió lo que sucedió, pero hubo el 14, el 15, el 17, en plena Guerra Fría. Me viene la pregunta, caballeros, a la cabeza de decir, si en aquellos tiempos de Guerra Fría que la URSS estaba observando continuamente toda actividad norteamericana, de no llegar a la Luna, hubiesen sido en aquellos tiempos los primeros en decir, no, esto es falso. ¿Qué opináis? Pues sí, efectivamente hubieran sido los primeros, pero es que tampoco tenían medios técnicos para averiguar si esa emisión estaba llegando desde la Luna o estaba llegando como que muchísimos kilómetros antes que la Luna. Eso no lo podía saber, porque ya se habían mandado satélites al espacio y perfectamente esa emisión se pudo emitir desde baja órbita o desde otra órbita totalmente distinta. Además es que, bueno, yo os puedo decir, mira, atended a la lógica, a la lógica. Sabéis que a Rusia le están tendiendo un montón de sanciones económicas a través de Estados Unidos y la Unión Europea, por diversas causas. Y esto es un mensaje a Estados Unidos, esto de que lo van a investigar, como diciendo, nos tenéis un poquito ya cansados, por utilizar una palabra absolutamente sabave. Nos tenéis muy cansados. Y que sepáis que como sigáis por ahí, vamos a cantar la traviata, y disculpad esta expresión, contando qué es lo que pasó realmente en 1969 y después. Eso es el mensaje que les está dando. Señores europeos y señores estadounidenses, nos tienen ustedes muy cansados y vamos a empezar a contar las verdades del barquero. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ahora el siguiente que mueva ficha, pero ya os digo desde aquí que no emprende una investigación Rusia sobre este tema, vamos, si no tuviera unas muy razonables dudas de que efectivamente no llegamos a la Luna. Hay una cuestión que es alucinante, ¿no, José Luis? Y es que, bueno, quedan impregnadas las huellas de Neil Armstrong en la superficie lunar, y en cambio no se forma una especie, un pequeño asentamiento, cuando la nave aluniza, cuando el Apolo aluniza en la superficie lunar. Me parece como que bastante alucinante. Pero hay una cuestión que tú narrabas en uno de tus vídeos, que me llamó bastante la atención, y es respecto a la capacidad de carga de estos cohetes. Entonces, me gustaría que nos lo expliques, porque evidentemente tú lo explicaras mucho mejor. Me ha parecido un dato muy curioso y bastante alucinante también. Bueno, efectivamente. NASA está desarrollando un supercohete superpesado, capaz de levantar entre 70 y 130 toneladas. Se llama el SLS. Es un cohete inmenso. De hecho, son tres cohetes, en realidad. Es un cohete con tres cohetes similar a, me parece que era el Ariane europeo, pero a lo bestia. Esto ya es una cosa tremenda. Con este cohete, pretenden mandar el módulo Orión. El módulo Orión es esa famosa cápsula, que por cierto es idéntica a la que se utilizaron en los años 60, que ahora la están desarrollando, imagínese usted, si ya la tenían desarrollada. Están haciendo esta cápsula para lanzarla al espacio profundo. Las pruebas que están teniendo con el SLS son poco satisfactorias. No saben hacer el SLS con la potencia suficiente como para alcanzar o lanzar esas entre 70 y 130 toneladas a la órbita lunar. Pero claro, el Saturno 5, que ese es el cohete que se utilizó en 1969 y los años posteriores para mandar al hombre a la Luna, podía levantar entre 60 y 140 toneladas. A ver, haga usted el favor. Si tenían tecnología hace 50 años para lanzar 140 toneladas y meterla en órbita lunar, ¿por qué hoy en día no tienen? ¿Qué problemas están teniendo con el SLS? ¿Por qué no recuperan el Saturno 5? Que cojan los planos del Saturno 5 y que hagan otro Saturno 5, o si quieren, llámale usted Saturno 6. Pero con coger esos planos bastaría. Claro, yo sé que algunos dirán es que son naves antiguas. No, 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 no. Mire, por favor. Vamos a ver. Os voy a dar una serie de datos. El Soyuz se sigue utilizando desde 1966 hasta hoy. Los rusos, ¿eh? No han cambiado. Desde 1966 hasta hoy están utilizando el Soyuz. Quiero decir, ellos saben que funciona y lo siguen utilizando. De hecho, ya lo hacen tan bien que ya es raro que a los rusos se les pierda un cohete. A ver, están 50 años o 50 y tantos años haciendo un cohete y no les ocurre. Pero es que el cohete Proton que fue desarrollado en 1965 se sigue utilizando para lanzar satélites al espacio. Imagínese usted qué veteranía tienen después de 53 años o 52 años lanzando cohetes al espacio los rusos y siguen mandando el mismo modelo. Eso sí, versionado con variantes, mejorado aquí y allí, algo más de técnica. Pues lo mismo, que cojan en Saturno 5, que le varíen y que lo manden a la Luna. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué ahora no podemos hacer algo que se hizo hace 50 años? Pero, de ir, si realmente se fue a la Luna, ¿qué sucedió allá? Si es que se fue. También se rumoreó en unos círculos muy concretos de que todo lo que se vio en televisión era fruto de montaje en unos escenarios dirigidos por Stanley Kubrick. Bueno, justamente, Ferran, yo quería hablarte de esta cuestión, ¿no? Porque Stanley Kubrick, además, su muerte está rodeada de muchísimas sombras, ¿no? Y cuando le preguntaron a su hija si toda esta cuestión era verdad, ¿no? Incluso él llegó a decir que Odisea, la hija llegó a decir, ¿no? Que Odisea 2001 había sido grabada en exteriores, ¿no? Un poco con cierto sarcasmo, ¿no? Bueno, yo creo que realmente sí que hay cuestiones que son muy intrigantes. Por ejemplo, tal como decía José Luis, ¿por qué no hemos vuelto a llegar, por qué no hemos vuelto a ir a la Luna? ¿Por qué Stanley Kubrick muere con 70 años de un tedioso ataque de corazón? Fijaros que todas las personas que hay que retirar o sacar del medio mueren de ataques de corazón. Es que es muy curioso, ¿no? Toda esta cuestión es bastante... O sea, yo francamente, Ferran, opino que no soy, como decía antes, no puedo afirmar ni al 100% que llegamos a la Luna ni al 100% que no llegamos, pero, y me das una balanza y me dices qué pesa más, pues te diré, franca y honestamente, pesa mucho más la parte que dice no llegamos a la Luna que la parte que dice llegamos a la Luna. y entre otras cuestiones es porque si uno tiene la... Mira, yo hace poco fui a una montaña y la escalé y hacía cuatro días pues que se habían matado tres personas en esa misma montaña, ¿no? Si yo tengo track por GPS de esa montaña, tengo las fotografías en la cima, tengo los vídeos, tengo absolutamente todo, yo estuve en esa montaña, y para mí es muy sencillo demostrar que estuve en esa montaña, pero cuando se generan dudas razonables sobre si tú has realizado o no una cuestión, cortes, recordemos aquí en España, ¿no? que tenían un pool, tenían un hub, tenían uno de los hubs que recibía la señal y en un momento dado y estaba el padre de Santiago Vázquez, que es un periodista también divulgador del misterio, en un momento dado los echan a todos de esa sala, los echan a todos de esa sala y en un momento de la recepción de la señal de NASA los echan a todos y al cabo de una hora los vuelven, creo recordar una hora, los vuelven a dejar a entrar en esa sala donde se estaban recibiendo esas señales por vídeos. ¿Y crees que sucedió eso? Bueno, yo creo, francamente, yo creo que lo que sucedió ahí es que ellos ya tenían un montaje, tenían una grabación preparada, una grabación que muy presumiblemente preparó Kubrick, además nos recuerda muchísimo a los escenarios de Kubrick, fíjate que en una rueda de prensa se le pregunta también a Armstrong oiga, usted y a Booth Aldrin, esto está en el reportaje de Bartolomeu Winfield que animo a todos los seguidores de JL y de Savions que puedan mirar, se les pregunta oiga, ¿ustedes vieron en algún momento estrellas? Y se quedan así como uy, ¿y ahora qué respondemos? Entonces Armstrong responde y dice bueno, no me fijé, no recuerdo haber visto estrellas cuando mire al firmamento, oye, por favor, tú me estás diciendo a mí que tú vas a la luna, pones los pies en la luna, miras la inmensidad del universo y no recuerdas si vistes estrellas. Sin contaminación lumínica de ciudades ni nada. Es que suena ridículo, ¿no? Lo siguiente a ridículo. Esto me recuerda a una película como Misión Imposible cuando hacen una pregunta, oiga, usted tal, 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 dice, mire, yo no puedo afirmar ni desmentir sin la autorización del secretario. Pues aquí a los astronautas parece ser que les sucedía y por contrato evidentemente que absolutamente lo mismo, ¿verdad? José Luis y Artur. Pero si es que es constante, vamos a ver. ¿Sabéis que los chinos han enviado un robot a la luna? La Chang E3. ¿Verdad que se llama Ryuku? Bueno, enviaron un robot, llegó allí, a la luna, aterriza y empieza el robot a moverse y cuando graba la luna resulta que la luna ya no es blanca. Es de color teja. Ocre. Pero toda, ¿eh? Y se ve clara, oye, y esta gente sube con cámaras de alta definición. Y todas las grabaciones de las misiones Apolo, la luna es de color yeso. Y cuando preguntan a los astronautas, la luna es de color yeso, es lo que dicen. Y todas las fotografías que hay en Google y en todos los sitios de la luna que son efectuadas por los distintos satélites son en blanco y negro. Le han quitado la información del color. Todas. Revisanlo ustedes. Todas. ¿Por qué? Pero si es que es una detrás de otra. Si es que son tantas. Ahora mismo la inconsistencia es... A ver, ha habido fotógrafos profesionales, eh, profesionales. Yo, pues, disculpadme, pero es que ahora mismo no tengo el libro a mano. Pero hay un libro muy famoso que se llama Dark Moon, escrito por dos fotógrafos profesionales que incluso han tenido premios internacionales, en el cual estos señores demuestran que la mayoría de las fotografías no se pueden hacer en exteriores y que solo se producen esos efectos cuando se ejecutan en un estudio de grabación. Fotógrafos profesionales. Y es lo que dices tú, Artur. Eh, vamos a ver, tú te vas al Everest, subes al Everest y cuando bajas se lo cuentas a tus amigos ahí en Andorra, vas y les dices he estado en el Everest y tus amigos te dicen ah, bueno, enséñame unas fotos. Y dices, pues, mira, se me ha olvidado la cámara. Dice, bueno, pero habrás traído algún souvenir del Tíbet. Dice, pues no, no he llevado dinero y no compré ningún souvenir. Dice, bueno, pero tendrás el billete, ¿no? Pues es que se me ha olvidado, lo he tirado. Es que el billete lo he tirado. Dice, bueno, pero alguna persona lo habrá visto, no darnos el teléfono para hablar con esa persona que lo haya visto. Dice, pues es que se da la circunstancia que no cogí ningún teléfono y así una detrás de otra. ¿Tú crees que tus amigos darían mucho crédito a tus afirmaciones de que ha subido al Everest? O quizás... Y encima que se ha borrado las fotos del... por las necesidades para poner otras fotografías. Literal, 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 literal. Esto lo podéis buscar, borrado de las cintas, de las misiones, la grabación más importante de la historia y de la humanidad la borran para grabar misiones periféricas que hicieron por ahí y además sin ningún sentido. Así. Bueno, es que José Luis, no solo las cintas, los registros de telemetría de vuelo... La caja negra. O sea, han desaparecido. O sea, no hay nada. Nada. Tal y como tú decías, fotógrafos profesionales, no solo estos dos, que por cierto, es un libro que me diste bastante envidia, a ver si lo puedo conseguir. No solo estos dos, pero muchísimos más han analizado las imágenes y han visto que hay errores de bulto. Es decir, es que es muy bestia. Y lo más flagrante es, hoy en día, la NASA no es capaz ni siquiera de poner hombres en órbita. Es decir, es que... En alta órbita, específicalo, porque se te van a echar encima. En alta órbita, es decir, en la ISS, no es capaz de situar personas en la Estación Europea, Internacional Espacial, ¿no? Entonces dices, hombre, a ver, y encima están construyendo un cohete tal y como tú apuntabas, que hoy en día, o sea, están teniendo problemas para levantar la carga que levantaron en el año 1969, que es todo como bastante surrealista. Y ahí sí que veo muy claro lo que tú decías, ¿no? Que un poquito a los americanos, los rusos están cansados de toda esta cuestión y les están diciendo, bueno, a ver, si no os paráis de tocar aquí las narices, vamos a empezar a... Tirar de la mano. Exactamente. Y yo, vamos, lo tengo bastante claro. Y lo que hay una... También una cosa que me hace sospechar bastante es que, fíjate que los americanos están situando toda esta cuestión, la cuestión espacial, en naves privadas. Es decir, es como si ellos ya no tuvieran toda esta tecnología o quizás, seguramente, jamás la hubieran tenido. Y, de alguna forma, pues, a través de Elon Musk, etcétera, están intentando, pues, generar toda esta serie de cohetes. Recordemos también que ellos también, como no tenían esta tecnología, ¿qué hacen? Porque los americanos no son tan listos como creemos ni tienen tanta tecnología porque recordemos todos que lo que hacen es que en la Segunda Guerra Mundial lo que hacen es rescatar a muchos nazis y se los llevan a Estados Unidos ¿para qué? Pues para desarrollar todo lo que es la carrera espacial porque tenían mucha más tecnología en esa época los alemanes de los americanos. Bueno, de hecho, científicos nazis se fueron unos para la Unión Soviética otros con la operación Piper Clip a Estados Unidos y otros una década después prácticamente ya empezaban a mover fichas sobre el acelerador de partículas el CERN. Ojo, en una rueda de prensa me refiero a Stephanie Schimpieper Stephanie Schimpieper estaba explicando algo que en una misión de un transbordador vieron y de golpe y por razo parece que se empieza a sentir extremadamente mal y se acaba desplomando en el suelo. Yo recuerdo que comentamos esto ya hace algunos años atrás porque esto ronda allá en el año 2006 creo aproximadamente mediados del 2000 qué raro que gente preparada psicológicamente físicamente emocionalmente y tantas cosas más que en una simple rueda de prensa algo se colapse y la acabe desplomando en el suelo. Pues a Luis Arturo más que curioso. Ojo, que además la pregunta era muy comprometida. Me parece que la pregunta era algo así como estoy hablando de memoria porque claro ya han pasado 11 años o 12 años era algo así como usted ha visto ovnis en el espacio o algo así o algo así estoy hablando muy de memoria que me corrija si me estoy equivocando pero efectivamente yo tuve la oportunidad de ver las escenas está ella normal absolutamente normal la hacen una pregunta comprometida muy comprometida y entonces a ella la flaquean las piernas y se desploma literalmente pero es que hay una segunda ocasión que le sucede lo mismo es que son demasiadas cosas yo mire usted yo no es que yo no tengo la verdad absoluta solamente lo único que hago es plantear sobre la mesa una duda razonable una duda razonable JL nunca podrá hacer un cohete podrá ir a la luna y volver y decir efectivamente yo ahí he visto las huellas y estaba equivocado pero si tuviese esa oportunidad y tuviera que dar un paso atrás lo daría pero es que en estos momentos no hay nada que me dé indicios a pensar de que en 1969 llegamos a la luna si es que a ver el Apolo 11 la memoria que tenía el Apolo 11 el Saturno 5 y toda la misión Apolo la memoria RAM de aquel ordenador era equivalente a un viejo Comodores 64 64 K de memoria tenían y consiguieron llegar a la luna no había más y hoy en día bueno tienen todos los medios a su alcance y no lo están logrando piénselo y ojo que ya no me voy a esas famosas que si la bandera se mueve o no se mueve que si hay sombras que van en una dirección o otro que si hay una piedra que tiene una letra puesta que si hay escenas en las que se ve caer a las astronautas y de repente rebotan que si ojo eh hay otra cosa también que me ha llegado hace poco la puerta de acceso desde el módulo Eagle a la superficie lunar nunca pudieron atravesarla con los trajes espaciales que llevaban una inmensa mochila es más pequeña que esto no se ha dicho pero yo os lo estoy diciendo es más pequeña la puerta que el cuerpo del astronauta a su casco y la inmensa mochila que llevaba no pueden pasar y sabéis de qué tamaño era el Eagle era como dos cabinas de teléfono por dentro unas cabinas de teléfono pues dos cabinas de teléfono hay fotografías por ahí yo le invito a los oyentes por favor entre usted y busque las imágenes que hay de una réplica del Eagle que existen porque cuando las ves por ahí son un mosaico y parece enorme pero en realidad cuando ves esas imágenes y ves el módulo en sí y la puerta de accesos es como dos cabinas de las antiguas telefónicas si es que hay casi ¿cómo demonios se cambiaba aquella gente? pero si es que ni podía si es que todo es imposible póngase usted esa mochila y un traje espacial primero uno y luego el otro se la tiene que poner solo o sea es que es que es un sinsentido constante o por ejemplo las operaciones que hacían de pasar las cámaras fotográficas las filmaciones de pasar el carrete de cambiar los teleobjetivos de esas delicadas cámaras cámaras fotográficas que llevaban con esos guantorros que parecen de una fundición es que no se podían hacer hay muchas cosas que no se podían hacer tampoco se puede era la famosa Hasselblad tampoco el celuloide de la Skoda que utilizaron en la luna nunca se hubiera podido utilizar se hubiera es imposible hacer un celuloide que aguante unas temperaturas bajo cero tan inmensas y unas temperaturas sobre cero tan grandes se hubiera fundido y sin embargo ahí están todas esas fotografías e incluso la cámara le hubieran atravesado los rayos cósmicos y nunca hubiera funcionado correctamente si es que todo es un despropósito y Kodak jamás comercializó esa patente que supuestamente había creado para el Apolo 11 nunca se ha sabido que ha pasado con ese celuloide mágico que enviaron a la luna es que son mil mil cosas mil cosas es que os podía estar hablando aquí horas no querría acabar el programa hoy José Luis y Artur sin saber vuestra opinión sobre estas especies de estrellas que tienen superestructuras en torno a ellas otro temazo sí José Luis sí bueno yo quería comentaros hace bastantes meses aparece una estrella cuyo nombre se la llaman Tavi o sea digamos que familiarmente la llaman Tavi el nombre científico y lo voy a tener que leer porque es es un poquito es un poquito largo concretamente su nombre es Kik 8462 852 bueno pues descubren una estrella hace meses que debido a la oscilación a las oscilaciones de opacidad que tiene con respecto a alguna serie de cuerpos que hay delante de ellas solamente son explicables si existe una esfera armilar o superestructura artificial construida en torno a ella capaz de aprovechar todos los recursos que la propia estrella genera ha habido muchas dudas algunos decían que si eran cometas se ha descubierto que no eran cometas otros decían que si eran asteroides no eran asteroides planetas no eran planetas algo hay delante de esa estrella que no se sabe lo que es pero es que agarraros porque es que ha salido una muy recientemente y voy a intentar encontrar el dato porque realmente es sorprendente ha salido una muy reciente que parece ser que tiene las mismas características que Kik y vamos a resumir el nombre que es concretamente la 3V se llama así este es un nombre extrañísimo 3V WIT 07 la vamos a llamar WIT o sea que hay Kik y WIT son dos estrellas que han descubierto que tienen todas las características de disponer superestructuras alrededor de la misma estrella tipo esfera armilar para aprovechar toda la energía que esa estrella genera eso quiere decir que si existe una civilización que vive en esos sistemas solares imaginad que tecnología pueden tener para haber construido semejante estructura ya no faraónica sino estructura titánica inmensa capaz de rodear su estrella sin duda algo hay ahí fuera que no nos explican correctamente José Luis Artur tenemos que ir diciendo adiós muchísimas gracias por compartir por abrirnos un poco y reconectar más estas neuronas que a veces están más que dormidas porque todo lo que nos sirven está precocinado y qué bueno y qué bonito es sacar conclusiones propias ¿verdad José Luis y Artur? y tanto que sí pues muchísimas gracias a los dos y un abrazo y muy buena semana muchas gracias a vosotros y estamos pues en otra semana volveremos con otros interesantes temas seguro y tanto que sí y como siempre de lo aquí dicho que cada uno saque sus propias conclusiones muchas gracias muchas gracias buen día